Bueno, lo que vamos a estar viendo hoy es el modelo de fluido, el inicio del modelo de fluido. Una de las cosas que quiero decirles es que ustedes van a ver en la práctica que hay solamente dos clases. La clase, si no me equivoco, la clase 3 y la 4 son el teorema general de hidrostática al principio de Arquímedes y después vamos a estar viendo la ecuación de Bernoulli y un poquito de elasticidad estática. Estas dos clases que son de fluidos entran siempre en los finales. ¿Qué quiero decir? Que hay temas que por ahí se pueden tomar o pueden no tomarse, pero hay cosas que están siempre en los finales y una de ellas es la parte de fluidos. Así que si bien nosotros vemos solamente dos clases, vemos la parte más clásica y después lo de fluido dinámica, es un tema que es bastante relevante. Aquellos que sigan hidráulica por supuesto van a ver cosas mucho más profundas y más interesantes. Bueno, lo primero que tenemos que definir entonces, en base a esto, vamos a estar viendo nociones de hidrostática y el principio de Arquímedes que tiene que ver todo con esto. Lo primero que tenemos que definir es la densidad de un fluido. La densidad la vamos a medir por la cantidad de materia que hay en un determinado volumen. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cubo de 10 por 10, por ejemplo, de corcho, su densidad va a ser mucho menor que si yo tengo un cubo de 10 por 10 de plomo. ¿Sí? Eso como me voy a dar cuenta porque en el mismo volumen, al tener mayor o menor densidad, va a cambiar la masa que estoy teniendo en el mismo volumen. ¿Está bien? Entonces, bueno, las densidades las podemos expresar como kilogramos, que es de masa, sobre metro cúbico, o gramos sobre centímetro cúbico. La unidad del sistema internacional es kilogramos sobre metro cúbico, pero la de gramos sobre centímetro cúbico es más comercial. A veces vamos a ver quizás algún alimento, o quizás alguna, algo, como se llama, de una ferretería, pueden venir en densidades en gramos sobre centímetros cúbicos. Así que, bueno, otra manera de expresar el peso, así como antes decíamos que era la masa por la aceleración de la gravedad, bueno, si ahora la masa nosotros la despejamos de acá, nos queda M igual a Rho por B, esta letra es una letra de grado que se llama Rho. Entonces, nos va a quedar que el peso lo podemos expresar en términos de su volumen y de la densidad de lo que estemos analizando. Bueno, para que se den una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de densidad, fíjense que la densidad en gramos sobre centímetro cúbico de distintos elementos, algunos metales, por ejemplo, como para que se den cuenta que varía muchísimo entre una cosa y otra. Y bueno, que digamos, si uno quiere saber, por ejemplo, como la famosa anécdota de Alquímedes, de saber si la corona del rey, no sé si la conocen la anécdota, pero en todo caso la googlean, si la corona era de oro, ¿sí? Con saber esta densidad quiere decir que yo puedo saber, dado un volumen, y si puedo medir su peso, entonces puedo saber si es de oro o no. O si la aleación de la cual está hecha tiene la misma densidad. Bueno, acá hay otras sustancias también conocidas, como la gasolina, el agua, bueno, el agua, si se fijan, la densidad es 1. ¿Por qué? Porque es la densidad patrón. Nosotros tomamos las densidades a partir de la definición, la mayoría de las unidades que estamos viendo en física 1 tienen que ver con el agua, la definición de masa, en este caso la definición de densidad. Bueno, ¿cómo hacemos para pasar esto al sistema internacional? Simplemente lo multiplicamos por 1.000. Imagínense que si la densidad del agua, en dramos sobre centímetro cúbico, es de 1, imagínense una pileta tipo pelopincho que tenga 1 metro cúbico, bueno, va a tener una masa de 1.000 kilos. Bueno, vamos a estar definiendo ahora qué es la presión, algunos ya deben tener alguna definición intuitiva o quizás lo hayan visto en el secundario. La presión es una fuerza aplicada a un área, ¿sí? Y en general lo que vamos a estar pensando es la fuerza normal o la componente normal de esa fuerza aplicada a un área determinada. Y su unidad de medida es el pascal. No sé si han fijado cuando dan parte meteorológica que muchas veces les dicen la presión es de 1.000 tanto hectopascales, ¿sí? Bueno, son unidades de presión. ¿Por qué hectopascales? Bueno, porque eso antiguamente se medía en otras unidades. Y el hectopascal tiene, digamos, unidades parecidas, de órdenes de magnitud parecidas a lo que se medía en milímetros de mercurio. Entonces quedó como una unidad medio arcaica el milímetro de mercurio y ahora se usa el pascal, pero para dar los partes meteorológicos 12 porque decidieron darlo en hectopascales que son 100 pascales, ¿sí? Como para que tengan alguna idea, si se ponen a escuchar algún noticiero alguna vez, o si van a buscar el Servicio Meteorológico Nacional, van a ver que la presión varía bastante de día a día. Y eso, bueno, es por las capas de aire que tenemos encima, cómo se mueven, si hay vientos, etc. Bueno, la presión entonces es una fuerza que ejerce un fluido en equilibrio sobre un cuerpo sumergido. En algún lado, en este caso, si estábamos hablando de presión atmosférica, es este cuerpito negro seríamos nosotros, y todas estas flechas azules es la presión que nos hace el aire que nos rodea. Siempre les digo que nosotros vivimos en el fondo de una pileta de aire, ¿sí? Imagínense que estamos sumergidos en una gigantesca pileta de aire, y arriba nuestro hay metros y metros y metros de un gas que nos hace presión por todos lados. Bueno, entonces lo que hacemos es ver la sumatoria de todas estas fuerzas, estas fuerzas de la componente normal, dividirlas por la superficie nuestra y esto nos va a dar la presión que se ejerce sobre el cuerpo. Ah, y una cosa muy importante, la presión es una magnitud escalar, ¿sí? Porque yo ya al sacar la fuerza normal, estoy sacando un valor escalar, porque ya estoy diciendo que es normal, ya estoy diciendo el vector, y después la divido por una superficie, así que la presión no tiene dirección. Yo lo voy a estar pensando como ya una fuerza aplicada en una dirección y sobre una superficie, entonces me olvido de, en general, para dónde va, porque va a estar para todos lados, ¿sí? Bueno, si yo me meto en una pileta, ¿ustedes les habrá pasado alguna vez si se metieron en alguna pileta muy honda? A medida que van bajando, o si han viajado en avión también les puede llegar a pasar, a medida que van subiendo, sus oídos van a acusar esa diferencia. ¿Por qué van a acusar esa diferencia? Porque a medida que uno se sumerge, la presión es mayor. ¿Cómo se puede entender eso? Porque si bien la presión en todos los lados del cuerpo está por arriba, por abajo, por los costados, sin embargo, a medida que yo me voy ampliando esa diferencia entre la parte de arriba y la parte de abajo, tengo una mayor fuerza que se aplica de un lado y del otro, ¿sí? ¿Cómo lo puedo ver eso? Lo puedo ver planteándolo como una presión, por un diferencial de presión, y del lado de abajo también pensarlo de la misma manera, y bueno, después ahora vamos a ver las cuentas. Una cosa muy importante es que acá no puedo decir, como pasaba en cinemática, de decir, bueno, tomo positivo para el lado que se me ocurre, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tomo positivo para un lado que no es, me van a dar todas las cuentas al revés, ¿sí? Yo no puedo decidir arbitrariamente que acá arriba hay menos presión que acá abajo del tanque, ¿sí? Siempre voy a estar pensando que a medida que me sumerjo en este tanque, ya sea de un gas o de un líquido, voy a tener mayor presión ejercida sobre el cuerpo que esté sumergido. Entonces, bueno, volvemos a dibujar esto, ¿sí? Acá tenemos entonces ρ por la superficie, que es una presión, y voy a un diferencial de I, el diferencial de I es este pedacito que está acá, o sea, lo que me está indicando esto es más o menos lo que está arriba, pero con un pequeño diferencial, con una diferencia de altura. Entonces, lo que pienso es que el peso, como ya habíamos dicho, lo puedo expresar como ρ vg, también lo podría pensar, que digamos esta parte, vamos a ver si me deja, esta partecita de acá, esto que está acá, ¿sí? Esto vendría a ser el volumen, ¿sí? Sería la superficie, que es toda esta superficie, por el diferencial de I, o sea, por esta pequeña alturita, ¿sí? Y eso voy a, voy a reemplazarlo por el volumen, ¿sí? Entonces me queda ρ por la superficie, por el diferencial de I, por G. Esta es una constante, esta es una constante, y esta es una constante. La fuerza que ejerce el fluido sobre su cara inferior, que sería la presión por la superficie, y la fuerza que ejerce el fluido sobre su cara superior, sobre la cara superior, es P, menos ese diferencial de presión, por S. La condición de equilibrio me dice que si esto está sumergido y no está bajo ninguna aceleración, la sumatoria de fuerzas externas es igual a cero, ¿sí? Bueno, entonces planteamos que si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, esas dos fuerzas, la que va para arriba y la que va por abajo, son iguales a cero, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, desarrollo esto mismo que escribiré acá arriba, ¿sí? ρ por S por DI por G, ρ por S por DI por G, más P por S, ¿sí? Va a ser P menos DP por S. Y esto me va a quedar una presión por una superficie, más un diferencial de presión por una superficie. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es tachar las dos presiones que son iguales, ¿sí? Y la parte de, que corresponde a la superficie. S con S, ¿sí? O sea, primero taché esta parte y cuando te fue esta parte taché S con S y lo que me va a quedar es que el diferencial de presión es menos ρ G HDI. Menos ρ GDI. Bueno, entonces ahora para conseguir, copio esto de vuelta y lo que voy a pensar es en integrar este diferencial de presión para ver qué es lo que me da con la variación de altura, ¿sí? Porque de este lado yo tengo un diferencial de presión y de este lado tengo un diferencial de altura. Entonces, voy a ver entre las distintas fuerzas que están generando esta presión cómo van a variar con el diferencial de altura. Bueno, esto simplemente me va a quedar las expresiones de las diferencias de presión entre un punto A y un punto B y relacionadas con la altura de A y B, ¿sí? Entonces, a lo que llegamos es que si yo tengo una expresión, una presión de la cual yo tomo como base, en este caso, en nuestro caso vital va a ser la presión atmosférica, yo puedo decir que la variación de presión va a ser esa presión atmosférica más cuánto me sumergí en el líquido o en el fluido en el cual estoy hablando, ¿sí? Esta expresión es la expresión general de la hidrostática. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a pensar en este ejemplo que, un ejemplo práctico, ¿sí? Un problemita que es, creo que está en la práctica incluso. ¿Qué va a pasar con esto? Lo que tengo es un recipiente que tiene una determinada presión y acá, esta P0 es la presión atmosférica. Entonces, yo lo que voy a pensar es que si tengo la misma altura voy a tener la misma presión, o sea, si yo estoy a la altura, vamos a cambiar de color, si estoy a la altura de A, o sea, por acá, voy a tener la misma presión que si estoy a la altura de B, ¿sí? Por lo que dijimos recién, mismas alturas, misma presión. Entonces, lo que hago es igualar la presión de un lado con la presión del otro. De un lado voy a tener la presión de A que es este roje H más la presión atmosférica, ¿sí? Es como si yo me parara acá, si yo fuera un tipito que se para acá y mira para arriba. ¿Qué tengo arriba de mi cabeza? Tengo roje H y tengo presión atmosférica. Ahora me voy caminando del otro lado, me paro del otro lado y me fijo que tengo mi cabeza. Y acá, mi cabeza no hay nada, no hay ningún otro fluido que no sea el mismo que está acá. Entonces, la presión en B va a ser simplemente la presión que yo quiero conocer, ¿sí? Entonces, lo que hago es fijarme. Bueno, si yo esta presión atmosférica la conozco y esta altura la puedo medir, son tantos centímetros, puedo saber qué presión acá, hay acá, ¿sí? Ese es el funcionamiento básico de cualquier medidor de presión. Voy a medir algo contrarrestándolo con una altura de un fluido. Bueno, esto es lo que se suele llamar la paradoja de la hidrostática y es que no importa qué forma tenga el recipiente, ¿sí? Incluso ahí en la facultad, bueno, es una pena que nos podamos mostrarlo acá, pero en la facu hay un un recipiente con tubitos en el que incluso hay un tubito que tiene esta forma, ¿sí? Y cuando uno lo llena de líquido, todos quedan a la misma altura, ¿sí? Esto está hasta acá, todos quedan hasta la misma altura, ¿sí? Porque no importa la forma de las paredes, si es una forma diagonal, si es recta, si es curva, no importa, todo esto se llena del mismo líquido que está, uy, se me fue para abajo. Sería desde acá, ahí, ahí está. Todo esto se me llenaría del mismo líquido que está puesto acá, ¿sí? Todo esto. ¿Por qué? Porque, por lo mismo, porque a medida que yo voy bajando en altura se me va variando la presión y yo sé que en este punto va a ser la misma presión que en este punto y va a ser la misma presión que en este punto o este o este, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo el teorema general de la hidrostática. Así que no importa la forma de recipiente si es una botella de gaseosa o de, o lo que sea, nos va a quedar la misma presión con la misma, el mismo, la misma distancia de sumergido. Bueno, este también es un problema de la práctica, uno de los primeros, si no me equivoco, es el problema 3 que después lo voy a a subir resuelto. Cuando tenemos dos fluidos inmisibles, inmisibles quiere decir que no se mezclan, ¿sí? Como por ejemplo el vinagre y el aceite o el agua y el aceite, entonces yo pongo de un lado del tubito uno de los líquidos y del otro lado el otro. Se acomodan solitos por su densidad y lo que yo puedo decir una vez más es que las alturas a las cuales, vamos a cambiar de color porque si no, no se va a ver, las alturas a las cuales, por ejemplo, yo tomo el punto A y el punto B, estas dos alturas van a tener la misma presión, ¿sí? O están, respecto de este fondo, tienen la misma altura, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo esto con una densidad conocida y tengo esto con una densidad desconocida, lo que hago es hacer la cuenta, de nuevo, el tema final de la hidrostática, digo que P de A, acuérdense, cuando yo dibujaba que decía, bueno, tengo una personita que se para en este lugar y se fija para arriba qué es lo que tiene sobre su cabeza, ¿sí? Sobre su cabeza va a tener solamente este pedacito, bueno, si está abierto el tubo, además, presión atmosférica, ¿está bien? pero si además yo me paro del otro lado, me puedo parar del otro lado, de este lado voy a tener el otro líquido, ¿sí? Así que fíjense que si yo estoy parado acá, bueno, me quedo medio errado el tiquito, en este caso tengo Rho del líquido 2 y en este caso tengo Rho del líquido 1, ¿está bien? Entonces, hay uno de estos dos que es conocido y estas dos alturas yo las puedo medir y estas dos son las presiones atmosféricas que, bueno, cuando las reste se me van a ir, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con eso? Lo que hago es decir que Pa es igual a Pb porque están a la misma altura y entonces comparo los dos lados de la ecuación, fíjense que acá se me van a tachar las dos presiones atmosféricas, ¿sí? esta presión perdón, esta de acá con esta de acá con lo cual me va a quedar una relación entre los Rho y las alturas. Si yo quisiera conocer Rho 1 lo que hago es despejar, esta pasa multiplicando y ya tengo la midiendo las dos alturas de los tubitos, esta H2 y esta H1 puedo saber las densidades de, la densidad del líquido incógnita. Bueno, de la misma manera puedo usar esta propiedad de las presiones iguales a las mismas alturas para hacer una prensa hidráulica. Si alguna vez vieron en un taller mecánico hay una persona que hace una pequeña palanca sobre acá y se levanta el auto, ¿sí? Si lo tendría que levantar con la mano tiene que hacer una fuerza impresionante, pero al distribuir esta fuerza en esta área y luego esta área es mucho mayor, esta fuerza también es mucho mayor. ¿Por qué? Porque las dos presiones son iguales. De nuevo, si nosotros tenemos a esta altura la misma presión que a esta altura, entonces yo aplicando una pequeña fuerza sobre una superficie muy chiquitita, si tengo una superficie grande, voy a tener una fuerza enorme. Lo cual quiere decir que si yo me muevo para abajo acá, esto se va a mover para arriba con una fuerza mucho mayor. Por supuesto que yo acá voy a estar desplazando un volumen muy chiquitito y por lo tanto el desplazamiento este también va a ser chiquitito, ¿sí? Eso tenganlo en cuenta que también hay un problema en la práctica de a ver cuánto se mueve un auto en un taller, pero la buena noticia de esto es que se puede usar mucho en ingeniería, de hecho se usa, es que los líquidos transmiten presiones, entonces puedo usar este truco para levantar cosas muy pesadas. Y una de las cosas que estamos suponiendo a esta altura no lo dijimos pero para el modelo de fluido esto es súper importante es que el fluido es incompresible y que el volumen es constante. Estas dos cosas son iguales, ¿sí? Quiere decir que si yo tengo algo que tiene un volumen determinado, por más que yo le haga presión de todos lados, ¿sí? Que ponga una presión, una fuerza por acá, una fuerza por acá, por todos lados, esto no va a cambiar de forma, ¿sí? No es que si yo lo presiono acá va a haber por ejemplo una deformación y que me quede, no sé, más flaquito o lo que sea, eso no va a pasar. Es lo que estoy asumiendo yo, ¿sí? Como siempre decimos, nosotros pasamos de un modelo a otro haciendo suposiciones. Donde esas suposiciones no se cumplen, mi modelo no va a servir para analizar lo que yo quiera. Bueno, el famoso principio de Arquímedes, ¿conocen la historia de Arquímedes? ¿Conocen la famosa historia de de la corona del rey? ¿Alguien la conoce? Sí, sí, la conozco. ¿Sí? Bueno, no se sabe si fue una anécdota real o si fue algo anecdótico, algo mitológico, digamos, pero es muy probable que haya sido algo por lo menos aproximado a lo real, cómo darse cuenta si por ejemplo me vendieron un anillo si es posta de oro o si es de lata. Bueno, una de las cosas que voy a hacer es comparar el volumen que tiene con su masa. ¿Pero cómo puedo saber el volumen? Porque el volumen de un cilindro es genial, te lo calculo, pero de un anillo que tiene vericuetos si por ahí algún trabajado va a ser más difícil. Bueno, lo puedo sumergir y puedo ver cuánto se desplaza en ese líquido y calcular el volumen. Bueno, una de las cosas que se da cuenta Arquímedes cuando empiezo a investigar este tema de los fluidos es que cuando vos sumergís algo, estas fuerzas que están sobre todas las superficies terminan teniendo una resultante hacia arriba y esa resultante hacia arriba es proporcional al Rho del fluido. Esto es bastante importante tener en cuenta que esta densidad que está acá no es de la cosa que yo sumergí, es de la cosa que yo desplacé. Es la densidad de todo este fluido que está alrededor. Entonces, yo lo que hice fue correr para afuera este fluido que lo viene que lo viene rodeando al objeto que le acabo de meter entonces este fluido lo que hace es devolverle esta fuerza que termina transformándose en un empuje hacia arriba. ¿Sí? Bueno, esta es la razón por la cual los barcos flotan. Así que fíjense que es bastante importante no solamente en la antigüedad sino para un montón de cosas que se hacen hoy en día. Entonces, lo que yo me voy a fijar es en la densidad del fluido y en el volumen acá dice volumen del fluido pero esto me parece que está mal. Después lo voy a corregir el volumen desplazado. ¿Sí? No está claro acá por ahí más adelante lo puse más claro este volumen desplazado. ¿Qué quiere decir un volumen desplazado? Lo mismo que estaba dibujando yo acá originalmente yo tendría no sé el agua a esta altura vieron cuando están haciendo arroz o fideos que tienen el agua a determinada altura y bueno le agregan la comida y esto sube a un nivel. Bueno este nivel que subió es el volumen desplazado del fluido lo que se desplazó en este caso para arriba es lo que va a ser parte de este empuje. Este empuje es una fuerza y como toda fuerza es un vector y tiene una dirección siempre desde el centro de masa hacia arriba o sea no va a haber un empuje hacia abajo en un líquido. Es hacia arriba porque va en contra de G es más intuitivo que otra cosa. Bueno tenemos entonces ejemplitos una pileta con agua y un bloque que se sumerge completamente ¿de qué depende que se sumerge hasta el fondo o que quede flotando? Bueno en principio va a depender de su densidad eso es una experiencia que puede hacer cualquiera ¿no? o sea no es lo mismo meter en un vaso de agua un pedacito de corcho que meter un pedacito una moneda por ejemplo la moneda se va a ir al fondo y en cambio el pedacito de corcho va a flotar incluso va a estar por acá arriba entonces bueno depende de la densidad de las densidades relativas de la densidad de lo que esté sumergiendo y la densidad del fluido que esté alrededor cómo va a ser el comportamiento de estas dos cosas creo que es el ejemplo el ejercicio 8 de la práctica que tienen una pecera con una masa que se sumerge y en esa masa bueno tienen como distintas situaciones para analizar medio como que acá están hechos los diagramitas si está sobre el fondo va a aparecer obviamente una normal porque está apoyado en una superficie y bueno si no está en el fondo o sea acá igualmente como aparecen todas estas flechitas va a estar el empuje ¿sí? bueno si tenemos por ejemplo una varilla parcialmente sumergida esto una de las cosas importantes que quiero resaltar es que este volumen que está acá es el volumen sumergido ¿sí? entonces si yo acá por ejemplo tengo una varilla que tiene un determinado volumen pero la parte sumergida es solamente esta el volumen desplazado es solamente este ¿sí? lo mismo que acá el volumen desplazado va a ser este nada más no tengo en cuenta toda la varilla sino solamente la parte que está sumergida y por lo tanto el empuje va a estar aplicado sobre el centro de masa de la parte sumergida ¿sí? entonces si si yo tengo un cuerpo que no está totalmente sumergido sino que tiene un pedacito y un pedacito no tengan en cuenta que el empuje se va a aplicar sobre el centro de masa de la parte del cuerpo que esté sumergida bueno venimos bien con internet así que estoy chocha tenemos entonces como resumen de la parte hidrostática la densidad como una relación entre la masa y el volumen la presión como una relación el de la fuerza y la superficie una determinada superficie la ecuación fundamental de la hidrostática y el empuje que es el principio de Arquímedes un temita que nos queda por dar y que son los primeros ejercicios de esta práctica es la parte de elasticidad la elasticidad es qué tanto se deforman las cosas ¿se acuerdan cuando vimos Hook cuando vimos la ley de Hook con los resortes? bueno esto es muy parecido de lo que vamos a estar hablando ahora es de cuánto se deforma por ejemplo imagínense alguien que se tira que se cuelga de acá y se tira en un bungee jumping ¿sí? entonces se estira hasta determinado punto y después vuelve esto se comporta en este caso como un resorte se estira este delta L y puede volver o no en el caso de un por ejemplo no sé de un elástico de un metal es probable que esto vuelva sin ningún problema ¿sí? si yo lo estiro después va a volver a su forma original pero bueno tiene un límite de elasticidad entonces voy a llamar deformación a la relación entre este pedacito ¿sí? esta longitud que se corrió y la longitud original y voy a llamar carga en este caso a la fuerza que yo estoy aplicando en este dibujo está como tracción ¿sí? como alguien que lo está tirando para afuera también podría ser al revés podría ser una fuerza que esté comprimiendo esto ¿sí? entonces voy a hablar voy a decir que el módulo de Yang que es esta letra la letra I este coeficiente va a estar dado por la carga sobre la deformación o sea a qué presión yo lo estoy sometiendo ¿sí? puede ser presión en el sentido de fuerza sobre área para acá o a qué tracción la estoy sometiendo dividido la deformación relativa la deformación que sufre en relación a su tamaño original este coeficiente I este coeficiente del módulo de Yang es propio de cada material ¿está? y bueno ahora vamos a ver cómo lo lo podemos analizar bueno en un material fíjense que esta parte obedecería la ley de Hooke ¿sí? a medida que yo lo estiro se aumenta su longitud linealmente acá podríamos encontrar una pendiente que es la pendiente acá luego de eso se empieza a deformar y en el comportamiento plástico pasan muchas cosas raras ¿sí? puede ser esta forma puede ser otra diferente puede ser una cosa así ¿sí? depende mucho del material y llega un punto que si nosotros lo seguimos estironeando ¡ping! se rompe y ya no tenemos el material original ¿está? en el caso de la deformación no todos los materiales cuando uno los estira vuelven por el mismo camino hay algunos que cuando los estiras no vuelven por el mismo camino vuelven por otro lado esto que yo se lo estoy contando muy por arriba y así como abuelo de pájaro las personas que tengan en sus carreras materiales lo van a ver en detalle ¿sí? todas las ingenierías civiles como por ejemplo hidráulica en materiales metalúrgica todas esas son van a ver un montón de va a haber materias enteras que tengan que ver con esto ¿sí? nosotros acá vamos a dar como una pequeña definición como para trabajar pero acá entre nos esto jamás se toma ¿sí? no va a aparecer en ningún parcial fíjense en parciales de otros años exámenes finales este tema no entra ¿sí? yo lo doy para que ustedes puedan hacer los ejercicios de la práctica y para que sepan que existe que los materiales se deforman que hay ensayos cuando ustedes tengan las materias específicas de las carreras de ingeniería que sigan hay ensayos que se hacen en laboratorio de destrucción de materiales de tracción de torsión incluso que tienen que ver con el módulo de Young y con otros modelos mucho más complejos por supuesto y bueno los van a ver mucho más en detalle y específico de cada carrera así que bueno para que tengan en claro como las definiciones ¿sí? esta es la fuerza de deformación esta va a ser el área por ejemplo si es un cable ¿qué sección tiene el área? ¿qué sección tiene el cable? este es el módulo de Young y esta delta L sobre L0 se llama deformación unitaria ¿está? entonces la tensión ejercida va a ser la fuerza sobre la superficie y la deformación unitaria va a ser E por lo tanto si yo tengo esto ya digamos hecho en proporción el coeficiente va a ser igual a la tensión ejercida dividido la deformación unitaria bueno y esto ha sido todo amigos por hoy fue bastante la clase del martes es un poquito más compleja así que por favor abran bien las orejas y los cerebros porque nos vamos a basar en estas definiciones les voy a dejar acá las definiciones más importantes de esta clase que son estas ¿sí? nos vamos a basar en estas y a partir de la definición de densidad de presión de empuje bueno el empuje ya no va a estar porque va a estar el fluido en movimiento vamos a seguir un poquito más y vamos a introducir el concepto de velocidad en fluidos ¿sí? así que bueno empiecen ahora pueden hacer hasta la clase 3 completa y el martes la idea es que estemos haciendo la clase 4 como para tener esa semanita ya para terminar con fluidos ¿está bien? yo no voy a dar dos teorías la semana que viene porque quiero que terminen bien la parte de hidrostática y de Bernoulli la parte de dinámica para que lo entiendan bien se saquen todas las dudas porque bueno esta parte por ahí la pueden pensar intuitivamente de hecho los griegos lo hicieron Aristóteles y bueno perdón Arquímedes pueden hacer experimentos en sus casas y probar estas cosas ¿sí? ya con los experimentos de fluidos en movimiento se complica bastante y lo que vamos a estar haciendo son grandes aproximaciones que por ahí no son fáciles de ver a primera vista ¿sí? así que bueno esto ha sido todo por hoy no sé si quieren que retroceda y les cuente algo que haya quedado o no claro pero no sé si